Aquí están aún más resguardados. Hay muchos ojos mirándonos. ¿Y bien? Dime que el retraso ha sido una falsa alarma, por favor. Bueno, aún es pronto. Escuché en el mercado a dos señoras que estaban diciendo que el retraso puede llegar a durar hasta semanas. Matías, tengo más síntomas. ¿Qué síntomas? Me mareo por las mañanas y la comida no para en el buche. Y lo peor es que mi padre se ha dado cuenta. ¿Qué quieres decir? ¿Que tu padre te ha hecho esto? Ha querido saber quién me ha deshonrado, pero yo no se lo he dicho. Espera, ¿te has llevado una paliza por protegerme a mí? Lo he hecho de mil amores, Matías. Solo de pensar que mi padre pudiera hacerte algo. ¿Pero por qué? Marcela, ¿por qué has hecho eso? Porque te quiero desde el primer día que te apareciste por Puente Viejo. ¿Por qué vas a ir? No te apures, Matías. No te apures, Matías. Todo está bien. ¿Cómo que todo está bien, Marcela? Tu padre casi te mata a correazos por mi culpa. Yo no quiero que sufras, no te lo mereces. Apenas me dolieron palabras y los insultos aún menos. Yo no me considero ni sucia ni indigna. Que entregarme a ti ha sido lo más maravilloso que he hecho en la vida. ¿Por qué no me dijiste antes lo que sentías? ¿Cómo podría compararme yo con las otras, Matías? Primero Prato y luego la señorita Beatriz. Aunque pasara a tu lado, tú nunca te fijaste en mí. Por eso cuando lo hiciste me sentí tan dichosa. Lo siento, Marcela. De haberlo sabido antes, te hubiera tratado de una forma distinta. El amor no es algo que se pueda controlar, Matías. Tú nunca sentiste nada por mí. Y lo supe desde que Beatriz cambió tanto. ¿Cómo es eso? Yo vine dispuesta a confesarte mi afecto después de la noche que pasamos juntos. Y al verte como mirabas a Beatriz, comprendí que yo siempre iba a ser invisible para ti. ¿Y qué hacemos? Sé que no me quieres y no te exijo nada, Matías. Es injusto que por un encuentro conmigo te condenaras toda la vida. Marcela. Hay una solución intermedia. Y es lo que te vengo a ofrecer. Música 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 ¡Gracias!